Hola, oigan, ¿saben qué? Que estoy checando la conexión porque me metí un poquito antes. ¿Cómo están todos? Ay, perdóname, aquí hay un calorón espantoso. Hola, voy a invitar a mi mamá a que se conecte, que ya debe estar a lo mejor por aquí, para que se conecte conmigo y platiquemos de Ana. He recibido muchísimos mensajes. Hola, Ferucita. He recibido muchísimos mensajes. Ya viste los primeros cinco capítulos. Gracias. Ya hoy salen los siguientes cinco, no, cinco capítulos en pantalla ya están hoy aquí en Estados Unidos y en la próxima semana salen los siguientes cinco. Cinco, a ver, vamos a ver quién me ha dado el request. A lo mejor ya me dio el request. Ay, ahí está mi mamá, te diste, te diste el request. ¡Hola, mami! ¡Ey, ese contigo! Híjole, ahora sí te arreglaste. Ah, yo sí. Ahí traes el vestidito que te regalé. Este me lo regalaste en Nuevo México, ¿te acuerdas? Ajá, pero nada más que no tienes bien hecho el moñito de tu lado izquierdo. Ah, es que ya se me soltó. Ya ven cómo es, por eso, por eso, por eso, este, imagínate si hubieras estado en la serie y me hubieras estado diciendo todo el día, pero, oye, mi hijita, Anabelita, es que está mal el tenedor puesto ahí atrás. Oye, Anabelita, es que se te, el tenedor desesperado, el no sé qué. Oye, Anabelita. Oye, Mar, quiero contar, hay mucha gente. Sí, sí, sí. Espérame, ¿sabes qué? Me voy a poner mis audífonos para escuchar mejor. Oye, Ana. She's your mom, sí, she's my mom. Yo soy la mamá. Oye, yo no, yo quiero saber si me veo bien o mal. Ya estamos en vivo. Ya, ya estamos en vivo. ¿Ya está viendo la gente? Ay, perdón. Pensaba que te estaba yo para, pensé que no habíamos entrado y que te salió para que te compusieras el pelito y todo. Ay, Liliana. Dí que me pude peinar. Oye, lo que no sé es. Oye, a ver, mira, yo puse todo profesional. Vean, ya está mi luz acá atrás, pero se me hace que no me hace, no me hace voy en la luz, ¿no? No sé, tienes como una cosa rara en la ceja, güey. Va a ser como la, la. Es que no he ido al voto. El reflejo. No, el reflejo de aquí. José, ¿ya estamos en vivo en serio? Mira, José es como Chinto, si ya vieron la serie. Eh, gracias. Hola. Gracias por que vieron la serie. Oli, Oli, Rubio. Guapísimas las dos. Muchas gracias. Gracias por entrar. Ya se van a traer más el chisme. Ay, es que nos bañamos. Están hermosos saludos. Gracias. O sea, tengo muchísimo calor. Pues, hija, pongo tu aire acondicionado. Es que me gusta. Llevábamos con tanto tiempo con frío que estoy contenta de sentirme como si estuviéramos en Veracruz. Oye, voy a caminar. No pasa nada. No, es que voy a que me cambien la luz. Es que mamá se me va a cortar la señal. No, José, venga, venga, José. A ver, perdón, perdón, perdón. Te ves bien, además te dije que tenías una cosa así chiquita. Dios mío, nena y Ana dicen. La cuarentena. Me ponía la lámpara acá, José, por favor. Te mando saludos, Feru. Ay, ahí está Feru. ¿A dónde? Ahí anda. Sí. Ah, ya. ¿Ahí estoy mejor? Sí, mamita. A ver, dime si ahí estoy mejor. Sí, ahí estás muy bien, mamita. Bueno, que él lo haga, que agarre el teléfono. Tengo que verlo yo, ¿verdad? Sí, sí, no se cambia. ¿Cómo? Perdón, perdón, ya, ya nada. Ya sé, gracias. Este, no lo puse. Si te puedes poner el teléfono así, recárgalo en cualquier... Ah, ya. ¿Qué hicimos antes? Ay, Ana, es que yo no sé. Mamá, pero ya hicimos antes un live. Pero ya no me acuerdo. ¿Tú crees que me voy a estar acordando? Pongo algo así para que sostenga esto. A ver, ¿cómo? Así, parado. Este así no, porque mira, estoy viendo para abajo y se me ven las... Oh, my God. Bueno, ya están viendo cómo esto es real y las mamás todas. No, yo mejor así, así. Mamá, es que si no vas a estar moviendo, ponlo en un lugar. Pero no tengo dónde, no, nunca me dijiste, mamá. Es que, a ver, enséñales tus, enséñales todas tus cosas pegadas porque no puedes, no puedes mover nada. No, a ver, ay, espérame. Es que no puede mover las cosas porque las tiene todas pegadas con recistol. Respira, prima, me dice. A ver. Me dice mi prima Liliana desde Monterrey. Sí, hola desde Perú. Gracias. A ver. Paciencia, yo, yo, miren, yo voy a... Mira, ahí les está enseñando cómo está todo pegado con recistol. A ver, ¿a esto está pegado? El pajarito. El pajarito, no, el pajarito, espero que no esté pegado, mamá. No, el pajarito. Que el pajarito huele. Ay, ya me lo despegué. Que dicen que eres más guapa, que la nena real es más guapa y que todo es suegra. Por eso los quiere. ¿Ya lo despegaste? Ya lo despegué. Mira, lo volteo así o como... Vean, esto está pegado, la mariposita, la mariposita está pegada y el pajarito, el pajarito no está pegado. Eso lo hace más para que nadie le mueva las cosas. Sí, porque luego creo que es un poco content, porque es virgo. Sí. Ahí hace esas cochesmeando todo. Mira, ya sé qué voy a hacer. Los libros estos los voy a poner aquí. Y entonces voy a poner esto aquí. Sí, mamá. Unos libros que tengo en la mesa. Pero lo que pasa es que yo no tengo como tú un aparatito que sirva para detener. Mamá, el aparatito que te está dando luz, ahí tiene. ¿Ya? ¿Ya ves? Dígame. Lo lograste. ¿Lo logré? ¿No se me oye? ¿No se me oye? Yo creo que es tu teléfono. ¿La gente me escucha bien? ¿Tú me escuchas, no, mami? Yo perfecto. Ah, ok. Entonces yo creo que es la persona que me escribió. Este... A ver, mamá. ¿Qué? Cuéntanos. La gente mucho me pregunta en las entrevistas que... No, no era broma que pegaba las cosas. Y es verdad. Sí, es verdad. Pegaba las cosas. Sí, pegó las cosas. Pero... ¿Eh? Sí, pegó las... ¿Qué? Este... Tampoco estoy bien sentada. Ay, eso quiere decir que me pare. Ya. Sí, claro, mamá. Ya. Es que no sé qué hacer. Oye, mamichi. Es medio calor. El abanico, ¿ven? Bueno. Es que mi mamá está muy acalorada. Y también ven en el episodio 5. Ahorita, si quieres, puedes ir a tu cuarto para que vean. Ha de estar el aire acondicionado todo lo que da en el cuarto, ¿no? Ya, Carlos. Cada vez que voy a Veracruz, tengo que entrar al cuarto de mi mamá con una bata porque se me muero de frío en tu cuarto, mamá. No puedo estar ahí si no entro con bufanda. A ver, chequen. A ver qué. Me dio la menopausia a los 38 años. Ajá. Y desde ahí tengo calor. O sea, no he dejado de tener calor. Ah, nunca se te compuso. Nunca se me compuso, Ana. Entonces, bueno, antiguamente era muy bonito usar el abanico porque el abanico significaba, tú le podías hablar en el siglo antepasado a las personas a través del abanico, a tu novio. A ver, cuéntanos cómo. A ver, por ejemplo, por decirte algo esto, quiere decir me gustas, esto quiere decir no te me acerques, y esto quiere decir tengo mucho calor. No es cierto, no es cierto. No, pero sí quiere decir que tengo mucho calor. También quiere decir esto. También quiere decir eso. Ya voy a dejar el abanico porque si no te enojas, ¿eh? No, yo no, ¿cuándo me he enojado? No, yo digo porque lo que pasa, Ana, es que yo tengo mucho calor porque tuve que apagar el clima para... El clima es el aire acondicionado para la gente que no es de provincia y de Veracruz. Ok, tuve que apagar el aire acondicionado para que no te sirviera la voz con el aire acondicionado, así me enseñaron en Telever. Muy bien, dicen tantan, dicen que digas tantan. ¿Tantan? Oye, no sabes qué... A ver, cuéntame. A ver, les voy a platicar. Yo me siento muy contenta. Mi abanico se me da muy mal. Sí. Luego les cuento una cosa que me hizo con un pavo, que eso no se la tengo guardada. No, 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 ustedes son los tamales. Ah, los tamales es otra cosa. Esa es mejor, la de los tamales es mejor. A ver, ahí va. ¿Qué te han dicho? A ver, primero, concentramos. A ver, primero, ok. ¿Qué me han dicho? Bueno, primero que nada me han dicho que, bueno, que está muy bonita la serie, que está muy padre, que qué orgullosa me debo de sentir, que qué opino yo. Y, bueno, pues yo les comenté, o les he comentado que para mí esto ha sido como un homenaje que tú me haces a mí. Así lo veo. O sea, yo sabes que yo soy muy positiva. Miren, todo lo que sale en la serie es cierto porque a mí me gusta ver todo bonito. O sea, todo lo feo lo transformo en bonito. Todo. Entonces, todo. Entonces, yo no entiendo cuál es el problema de eso. O sea, no entiendo si un refugiado está feo. No, nada, pero nadie ha dicho que ustedes estén diciendo, ah, te estoy platicando. Ah, ok. Que en la serie sale así como que yo fuera, sí, soy como perfeccionista porque soy virgo. Es la verdad. Bueno, es obviamente una sátira y una burla y hay que agrandar, digamos, aunque creo que me faltó. Señora, me encantan las historias que cuenta. Mi mamá fuma tabaco, no fuma marihuana. También lo del chicle. No, pero yo quiero probarlo, hija. Ya quiero probarlo. Ya lo probaste una vez conmigo, ¿te acuerdas? Pero yo no sabía que era marihuana. Bueno, te medio engañé. No sabía. ¿No sabías? Oye, entonces me preguntaban que... ¿Qué? Dicen que a la historia del chicle. Ah, a ver, cuéntanos la historia del chicle. A ver, es que Ana no lo cuenta bien. Yo vivía con mis abuelas, aparte de mis papás. Anoten a mis escritores que están aquí, a mis escritores que están aquí presentes, anoten las historias. Ah, ok, ok. Bueno, resulta que yo tenía, éramos cinco hermanos, papá, mamá, dos perros y dos abuelas. Y tenía una abuelita que era muy como yo, así, desmadrozona y todo. Y la otra era como estricta, era una de Puebla y la otra era de aquí de Veracruz. Y la abuelita, que era bien canijilla, siempre me espantaba. Y entonces, para no decirme ella, o a nosotros, las hermanas, para no decirnos, niña, te ves muy mal masticando chicle, nos decía, no más que en chicle, que les va a crecer la cuchu. Bueno, pues lo mismo. Ya sé, pero te estoy diciendo que yo no me lo inventé, eso viene de decir lo antepasado. Ah, bueno, pero me lo decías a mí. Ah, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mamá, ella se lo platicó a mi mamá, mi mamá me lo decía a nosotros, y yo se lo digo a ustedes. Pero ya nosotros no te creímos nada. Nunca me creyeron, siempre decía, como dice en la serie, que tiene que ver una cosa con la otra. Y si no tiene nada que ver. Ya lo sé que no tiene nada que ver, pero a otras decían que se les ponía aguado. Yo nada más decía que les iba a crecer. Ajá. Creo que el aguado haría más sentido, ¿no? Como por eso de la masticada. Ándale. Pero ella me decía que nos iba a crecer. Y bueno, pues si las dudas, pues lo tiraba. Así como tú lo tiras. Oye, me mandaron el mejor comentario, te lo voy a reenviar. Ah, te lo reenvié en la mañana, de una chava que se llamaba Margarita y que confirmaba tu teoría. Es que tengo muchas... Que es la cuchu, y la cuchu es la pucha y la panocha, la... Es muy... En todos los lugares se dice de manera diferente. Entonces, cuando estábamos justo en el cuarto de escritores, tú le dices cuchu, y gente le dice de manera diferente. Entonces, nosotros hicimos ahí una votación y se llama... En la serie le decimos cuchu, digamos. Ah. Bueno, aquí en Veracruz se llama cuchu. Oye, aquí en la casa... Dicen que tiene calocha, jara, jarocha. ¿Eh? Que les pase la receta... Ah, que les pase la receta de los brownies de marihuana. No, yo no la he hecho. No. La hizo un papacito seguramente en la serie. Sí. Oye, más cuéntanos de... Porque me preguntaban si cocinabas, que tú no cocinas. Este... Que si eres... Cuéntame de la... Cuéntanos de cuando los tamales los arruinaste. A ver, resulta que me... Era Navidad y entonces yo dije, bueno, pues este... Voy a... Voy a... Al otro día de Navidad, como el 26. Y yo dije, voy a comprar unos tamales. Y entonces compro los tamales y me dice mi sobrina Alejandra, Tía, ponlos en Baño María. Y entonces yo dije, sí. Pues agarré los tamales, los puse una olla con agua y pues agarré los tamales. Para mí eso era Baño María. Pero como a los... Se convirtió en atole. Pero como a los 36 años. ¿Eh? Esto fue hace poco. O sea, el Baño María... O sea... Ya sé que es el tipo de maña castaña, pero yo ni siquiera tenía la vaporera esa. Entonces a mí se me hizo fácil quitarles las hojas y echarlos. Y entonces le digo, ya estarán, dice Alejandrita. Y este... Y le dije, pues no, no sé, jese. Cuando se fue a asomar, estaba hecho todo eso un... Un atole. Un atole de... De... De tamales. O sea, mi mamá para explicarles, o sea, no sabía ni qué era el Baño María. Ni yo tampoco, la verdad. ¿Cómo hacían? Ni yo tampoco. Porque también, pues eso lo heredé de ti, porque nunca me lo... Me lo, este... Nos inculcaron la cocina en la casa. Pues no. Bueno, nos inculcaron otras cosas. Otras. Inculcarse comer bien, eso sin duda. Comer bien. Incluso mucho la comida. La gente me pregunta que si soy tragona y no creen que lo soy. Si es tragona, lo que pasa es que como pura porquería. Todo lo que sea con... O sea, como yo soy mazona, me encanta la masa. O sea, ella come esquites, garnachas, tacos. Y cada celote. Y cada celote. Ahora, yo me pongo... Mucha gente me dice, pues sí. Pero ya cuando se pone muy nalgona, se preocupa. Ya me pongo a dieta. Se pone a dieta. Y es, aparte, súper disciplinada. Sí, me pongo a disciplinar para... Como que voy y vengo, ¿no? Me dejo ir, como. Y ya, engordo cinco kilos y me cuido. Y así estoy toda la vida. Toda la vida. Me preguntan que si no uso brasier. Nunca no. Prácticamente nunca uso. Pues tiene unas chichitas ahí. Las chiquitas. Chiquitas. Que si me gustan mucho los chilaquiles. Todo me gusta. Lo que tenga tortilla me engorda. Todo, lo que tengas tortillas, masa. ¿Cómo conservo el abdomen? Pues, no. Lo que pasa es que nada más me engorda la pierna y la pompa. Pero también es un problema ese. Porque además es un chichaparrita. Es que sí es real todo lo de... Que lo del chichichoc la gente pregunta mucho. Sí. Pero no lo contó cómo es. Bueno, porque yo adapté para la serie. Bueno, ya lo sé. Pero a ver cómo es. Ya lo contamos la vez pasada, ¿te acuerdas? Sí, ya lo contamos. Pero me preguntan que si Papacito existe. No, Papacito. Ojalá existiera, Papacito. Que lo hace Carlos Miranda. ¿Te gustó el personaje? ¿Los Caín? Sí. Ay, me encanta. Me gusta mucho. A mí me gusta... Bueno, yo sé si en la serie hay que se quede con él, que se quede con él. Según yo, ¿no? ¿Y qué va a estar contado? Porque el chich está muy guapo, pero ya al final se vio que era bien mujeriego. Bien mujeriego. El Tom Parker este, ¿eh? ¿Y Chuck? ¿El shock? El shock. Que sí me gustó. Sí está guapa. La muchacha sí está guapa. Está hermosa, Paulina, también, ¿no? Sí, muy guapa, muy guapa. Te gustó mucho también la de Pali Duval, ¿no? La Latin Tuber. Ay, la Latin Tuber se me hizo... Nunca... Yo nunca había visto a la chica, perdón, porque si... Por si... No sé, hiero susceptibilidades. Pero nunca la había visto trabajar. Pero trabaja muy, muy, muy bien esa niña. Y me encantó el Ejecutivo, tú. Ah, Andrés Almeida. Lo que pasa es que tú me dijiste que Andrés Almeida no lo habías visto, pero lo has visto muchas veces, pero es tan buen actor que se entra en los personajes y la gente casi nunca lo reconoce de un pleno al otro. Pero lo has visto en muchos lados. Pues puede ser, mi amor. Ella es mi mamá. Sí, ella es mi mamá. Yo soy la mamá. Muchas personas se dicen suegra. Sí. Y, no sé, hay muchísima gente conectándose. Chuck es increíble. A mí, ¿sabes qué? ¿Cómo me decían en la serie? Todos los técnicos, este, como oyeron muchísimo de la anécdota de Chuck Chichok. Ellos se decían el Chuck. No me acuerdo cómo decían, pero que ellos no tenían... Era muy chistoso. Todos los técnicos les parecía muy gracioso. Y desde ahí, desde ese momento, supe que la gente iba a conectar con eso. ¿Qué dices si les enseñas el refrigerador? Es que tampoco lo contó bien. No lo contó bien. Y la mamá no le puso las pasitas. Es ropa de Perú. No puso las pasitas. No las puso rojas todas. Nada de eso hizo. Pero era más bonito que fuera de colores, mamá. Bueno, lo adaptó. Pero yo un día les voy a platicar bien todo. Todo, 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 todo. ¿Ok? Oye, que dicen que Chinto existe. A ver, Chinto, como Chinto sí existió él, pero no era así. Si no, les voy a platicar una cosa. Después tuve otro chico que, según Ana, lo vio un poco raro. Porque no sé si vieron un video donde estamos ella y yo simulando que ella no sabe tomar café y qué sé yo. Y entonces de repente llega ese chico y le digo, oye, pues traes tu mantel y no sé qué y traes unas florecitas. Y él en friega salió corriendo así, extendió el mantel, puso unas bugambilias y puso, trajo de la cocina, trajo manzanas y uvas y las acomodó. Y yo dije, y Ana lo estaba filmando. Yo dije, ay, ¿por qué estará filmando este, Ana, este muchacho? Yo no sabía, es que yo no había visto la serie, yo no sabía nada de la serie. No, Ana, cuéntame, cuéntame algo. Está Alejandra Olvera también, que fue otra de las escrituras. ¡Ale! Tan bonita, muchachita. Bueno, para que sepan, mis compañeros escritores, todos fueron a Veracruz a conocer a mi mamá, se quedaron con nosotros, nos emborrachamos. Les platicó ahora, nos abriste tu casa, mami, muchas gracias. Nos compartiste los álbumes. Nos tomamos tu curso de personalidad y de belleza y de estilo. Cuéntanos de tus cursos también. Bueno, como acaba esta pandemia, para que la gente los vea. Sí, sí, sí. Para que la gente vaya. Sí. Bueno, pues yo tengo más de 40 años de dar cursos. Y bueno, me encanta. Y ahorita ya estoy muerta, así ya los quiero hacer. Me dicen que lo haga yo por línea, pero como ustedes ven, yo no sabría qué hacer, estábando sentada. O sea, yo hago como una especie de, no sé, yo paro, me paro. Es como un stand-up, el ir al curso de mi mamá. Se lo juro, cualquier stand-upero se la pela al lado de mi mamá. Entonces, el stand-upero para bien, ¿o? O sea, que se calan. Para bien, eres muy buena. Lo tienes todo, es una actuación toda lo que haces porque entretienes muchísimo a la gente. O sea, no nada más enseñas y no entretienes, ¿no? Sí, es que yo soy maestra y a mí se me hace que la educación debería de ser muy divertida. Porque las personas, así como si hay diversión, aprenden más. Perdóname, ¿qué cuentes de Yuri cuando fue a estudiar contigo? Ay, quieren que les cuente de Yuri. A ver, cuéntalo. A ver, voy más rápido. Va. Yuri, de repente, llega como, tendría como 12 años y llega una güerita así como muy bonita y llega con su mamá. Y me dijo, ay, nena, su mamá era famosa aquí, doña Dulce Canseco, que en paz descanse. Y traía a Yuri chiquitita, pero yo no sabía de Yuri, sino que tenía 12 años. Pero ella tenía ya un grupo que se llamaba Yuri, la manzana eléctrica. Pero en ese momento yo estaba casi dándoles pecho a ustedes. O sea, no podía, no tenía yo ni idea de... Entonces, dices, ¿qué crees? Nos vamos a ir a México porque va a ir a Yuri, la van a contratar y va a estar con Cepillín y va a estar con no sé quién. Y entonces yo dije, ay, es un poco exagerada su mamá. Digo, perdón, Yuri, así pensé. Y entonces, pero ella era como un poquito tímida, así como que no era, o sea, ya después ya me di cuenta que no, pero así yo como apenada. Y la mamá hablaba y hablaba. ¿Pero es cierto porque Yuri fue a tomar tu curso? Fue a tomar mi curso, fue una de mis primeras alumnas, así ya estaba chiquita. Entonces, ya como al tercer día, porque ella canta y canta precioso y que no sé qué. Y entonces como el tercer día había un hortazo, no sé si sepan lo que es un hortazo. Es muchísimo aire y todo se vuelve como tipo huracán, vamos a decirlo así. Entonces, un día que llega ella, estaban todas las alumnas en la sala, ya te vas, Carlitos, ya se va, ven. ¿Puedo presentar a Carlitos? El esposo de mi mamá, se los presentamos. Ya les paro aquí en medio de la anécdota de Yuri. A ver, perdón, a ver, nada más dile sola a todas las seguidoras. Vente, Carlitos, para acá, ahí, vente. Ahí va a estar el esposo de mi mamá, guapísimo, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo nos vemos? Oye, no me he arreglado, ¿eh? Mira, tiene la barbita. Estoy dejando la piochita, a ver la barbita. ¡Ay, perdón! Ya lastimé a mi viejita. ¿A dónde vas, Carlos? Voy ahorita a comprar cosas que hacen falta y sacar dinero para pagar mañana a la gente. Ya me dijeron que te pusiste medio celoso de la serie. Sí, porque no me sacaste a mí. Iba a robar el papel. No me llegaste al precio. No te llega al precio. Es que yo quiero contar el romance ya en la segunda, tercera temporada, si es que se da. Para que hubiera un arco en la historia. Vas a ver un artista. Para que entres así tú. A su madre. Sacando, sacando... Beso, beso, beso. Es que sí. En la obra, en la obra. Ya me pintó esta mujer. De lengüita, de lengüita. No, 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 no. Así le cantaba a Johanna. Así le cantaba. Ahorita me voy a contar esta historia. Para que, para ver, mira que no es padre que se siente que te lo hagan. Bueno, que sigan pasándola bonito. Mucha felicidad, chamaca. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Gracias por todo. Besito para todos tus admiradores. Admiradoras. Admiradoras, no admiradoras. Para todo. Para todo. También para los admiradores, Carlos. Hay que ser insistentes. Ok, ok. Sí. Cuidadito de andar de Cusco. No, voy a hacer eso tú. Bueno, no sé, digo. Voy a compartir las dudas. Yo sí soy celosa. Ya me porto serio. Ya se porta bien. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bueno, mi mamá, para que sepan, yo cada vez que, esto no lo puse en la serie porque no pongo cuando yo estaba marchadita, pero cada vez que yo tenía algún galán y iba a mi casa, este, mi mamá y mi hermana, la cabrón de mi hermana, compusieron una canción y salía con la, entonces, ya cuando los iba a despedir a la puerta, de pronto salía a mi mamá y mi hermana cantándome, Ana, y fulano de tal son novios, y se quieren mucho, y se dan besitos, de lengüita y construcción. De lengüita y construcción. Y yo, a punto de darme el beso con el galán, y mi mamá y mi hermana cantándome atrás. Y se enojaba mucho. Pues claro. Se enoja, eso no le gusta. Un día tu papá también empezó, íbamos de viaje, no sé en dónde, y tu papá empezó a inventar una canción de que, a Ali muy bonita, con la música del himno de Estados Unidos. Yo tenía una niña que se llama Ali, ella es muy bonita, y también muy feliz. Y Ali se sentía muy contenta, ¿no? Y ya luego empezaban, y empezó tu papá a cantar, saquen este güey de la barranca. Y yo, pero no era para Ana, pero ella se atribuyó eso, y tú creías que te decían güey. En un viaje me empezaron a sacar a este güey de la barranca, porque mi familia es muy jodona. Entonces también la gente me pregunta mucho que por qué salí así, y que yo me veo muy modosita, pero mi mamá es, pero la número uno, bueno, primero mi tío Mario, después mi mamá, son las personas, bueno, un poco casi como bullies profesionales, o sea, jodones, molestones profesionales, y ¿sabes qué? Eso ahorita me di cuenta que no lo puse mucho en la serie, o sea, cómo nos chingamos todo el día, realmente nuestra manera de comunicarnos, él molestará al prójimo, ¿no? Toda la familia, mis primas, mis tías, tú, y entonces me faltaba. Alejandra es muy fregona, creo que es la más fregona. Mi prima es la más fregona, y me acuerdo también cuando, yo ya era muy llorona, ¿te acuerdas de niña? Y también me empezaron a cantar la canción de Muñequita Lili. No, o sea, crecer en mi casa, créeme que fue, cuando empecé a escribir la serie más, yo nada más no quería contar, digo, quería contar más como el momento de ahora, y no quería irme a la familia o a la parte, digamos, de flashbacks o antecedentes, sino quería contar una historia actual. Pero ya cuando me empezaron a, cuando tuve que empezar a escribir con esta mujer que me ayudó mucho, John Sheck, o que me ayudó mucho a tallerear el show, le empecé a contar todas estas experiencias y me dijo, bueno, no, es que tu niñez no fue normal como tú la dices. Y yo, no, es que fue súper normal, que yo era Jesús, y mi mamá, pues, fue a darme a carnaval, y pues, este, es muy especial, y pega todas sus cosas con resistol, y nos molestaba todo el día, y nos cantaba canciones, por, y me acuerdo que también, porque yo era muy penosa, y tú me, este, ah, que no acabaste de contar la anécdota de Yuri. Ah, ok. Perdón, perdón, ahorita rápido. Y entonces, de repente, ya el tercer día, que ella ya acababa, ya acababa de hacer un disco, y entonces le dije yo, fíjense qué mala. Le dije yo, ay, se me hace que ni ha de cantar. Y este, y me llevó de regalo su disco, se los juro, el chiquito ese era de 48 revoluciones, y este, y, ay, pues te traigo mi disco, no sé qué. Le digo, a ver, cántanos, o sea, como probándola. Y que empieza, la, 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 y cantaba, era tan fuerte su, su, este, vibrato. La potencia. La potencia, que, como estaba todo cerrado porque había norte, se empezaron a, a los vidrios, se empezaron a sonar. O sea, yo dije, ah, Susi, canta, qué bárbaro. Bueno, y ahí fue, soy fiel admiradora de ella. No me sé ninguna canción de ella, porque no me sé ninguna canción, o sea, no me entra la música. No te sabes ninguna canción de la vida, que está un poquito en el capítulo 10, cuando estás cantando esta canción navideña, y le dije a Tina, porque Tina sí sabía bien las canciones, le dije, no, 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 cántala toda mal, porque mi mamá no se sabe ninguna canción. Ninguna, ninguna me sé, nunca. Y siempre se enoja, que así no es, que así no es. Ay, pero no, no, no se me graba, no podemos ser perfecta. Tan solo humana. Tan solo humana. A poco está padrísima la serie de mi hija, buenísima. ¿Y qué tal las canciones de Ali? Las canciones de Ali me tienen, las traigo todo el día. Tan solo humana, Ana. Y también el capítulo 10 es de Ali también. Tú lo escribiste también, ¿no? Bueno, el capítulo 10 yo lo escribí, pero la canción del musical del capítulo 10 es de Ali. Ajá, sí, por eso te digo. ¿Son tres canciones o dos? No, Ali tiene, bueno, leemos todos los comentarios, lo estoy leyendo y acabando el live, lo voy a volver a ver para leer todos los comentarios, porque hay muchísimos, este, gracias, y que a la gente le ha gustado mucho la serie, muchísimas gracias, nos mandan saludos, este, Gisela Basurto, hola guapas, acabo de entrar, ¿cómo se llama la serie? ¿Cómo se llama Ali? Ali, se llama Ali. Ali. Ali, como lo escriben. Cuéntale por qué, por Ali McGraw, ¿no? Sí, porque cuando me casé, bueno, éramos novios, su papá y yo, que nos conocimos cuando yo tenía 12 años y él 13, vaya, bastante feicitos los dos, pero nos vimos como futuro, porque nos, como que nos compusimos. Entonces, este, ¿qué estaba diciendo? Lo de Ali, ¿por qué se llama Ali? Ah, y entonces sale la película de Love Story, ¿no? Ay, bueno, fui a verla y yo lloraba, yo lloraba, yo lloraba, porque ella se iba a morir y yo le decía, prométeme que si me muero, te mueres tú, y él me decía que sí, y entonces estaba perdida. Digo, si tenemos una hija, si nos casamos, porque eso es mi mano, cuando yo tenía 13 años y habló muy seriamente con mi papá. Eso no sabía, ¿a poco mi papá te pidió matrimonio a los 13 años? Digo, a mí no, se lo pidió a tu abuelita, le dijo a su, doña Dulce, quiero hablar con usted. Pero me había gustado porque ya había mi papá, ¿no? No, al final, porque ya todo lo que había hecho, yo estaba hablando de cuando éramos chiquitos. Ok. Y entonces, me dice mamá, doña Dulce, quiero hablar con usted, y entonces, este, mi mamá dijo, ve a la recámara, y ya sabe que uno, nada más con la mirada te hacían así, y entonces ya me voy a la recámara y decía, ¿qué le estará diciendo? Y entonces, tu tía nene se iba a casar, y le dieron, para que se comprara su traje, no sé, 500 pesos, o no sé cuánto, para que fuera a México a comprarse el traje, y él se fue a no sé dónde y me compró un anillo, un tú y yo de rubí con perlita, y entonces, se gastó la mitad en el anillo y la mitad en su traje. Entonces, cuando llega, sí, cuando llega, cuando llega, ahora háblele a la nena, este, y ya, nena, y entonces dice, delante de, y se ha de acordar tu papá, delante de, este, de usted, doña Dulce, quiero pedirle la mano de su hija, y quiero decirle que dentro de 10 años nos vamos a casar, y me puso el anillo, pero yo en mi papelazo, o sea, y él también, ya, 10 años después, nos casamos. Guau, pero claro, él, él con muchas novias, yo con muchos otros novios, porque terminamos y volvíamos, era muy gringuero, él, o sea, le gustaban las gringas, se ligaba a las gringas, mi papá ha sido muy buen ligador. Súper. Tiene mucha labia, ¿no? Sí, sí, entonces, déjate eso, lo que pasa es que sabe escuchar mucho, creo que es lo que más, es lo único que extraño, ¿eh? Lo único que extraño, dices. O sea, le estaba, estaba, porque ya sabes, ya les estamos contando que molestamos, somos muy molestones, y entonces le estoy diciendo a mi papá, que todavía no lo he sacado de la duda, que la segunda temporada va a tener escenas de amor con Tina. ¿Te acuerdas cuando? Y creo que sí lo voy a hacer, me parecería muy buena, o a lo mejor, al menos unos sueños eróticos. Oye, Ana, oye, Ana, ¿te acuerdas cuando, te acuerdas de tu papá? Que sí, Carlos, ¿qué tiene Carlos? Che, chico, choc, dices. A ver, Carlos tiene, cuando nos casamos hace 15, tenía chico. O sea, ¿no tenía chico? No, cuando nos conocimos, no. O sea, él andaba muy mal de lana y cosas así, ¿no? Tenía chico y chico. Ya después hubo que vender algo. Tenía chico y chico, pero ahora tiene chico y chico. ¿Por qué? ¿Qué creen? Es que resulta que le pusieron un marcapazos. No, yo no quiero saber de tu vida sexual, mamá. Pero yo no estoy hablando de mi vida sexual, nada más. ¿Porque vas a hablar de chico? No, que le pusieron un marcapazos a Carlos, a mí me da mucho miedo cualquier intento. Ay, mira, mamá. Ni te hagas lo que te gusta. ¿Eh? Que tú eres bien asexual. Yo sí soy bien asexual. Parece que soy calenturiente, ¿verdad? Pero no. Oye, Ana, no les has contado, ¿sabes qué? Te está riendo, Jonathan, Lule. Oye, ¿sabes qué? No les has contado. Cuando entrabas a la recámara y yo estaba en un triángulo, en una pirámide. Porque ahí se cargaba energía, porque me empezaron a decir que yo tenía que poner la fruta en una pirámide, así, las de Egipto, ¿no? Y luego me dije, yo voy a comprarla, la chiquita. Y luego me dice el señor de la tienda, pues también tenemos una grande para que me dite usted, porque es el centro de la tierra. Entonces yo abría las cuatro patas de la columna, de la pirámide, y las ponía en las cuatro puntas de la cama. Y yo me sentaba en medio, así como de... No, mi mamá me pasaste por todas las etapas, yo de pronto entraba al cuarto y mi mamá abajo de una pirámide. Y después también un día te caché con mi papá. Pero no, ¿por qué no? ¿Pero por qué no tocaste, hija? No, toqué la puerta, no me abrieron. Yo necesitaba un cepillo. Pues estábamos ocupados. Y entonces me metí por la ventana del baño. Y entonces agarré el cepillo y se me hizo fácil salir ya por la recámara. Y de pronto que los cacho. Oh, my God. Lo bueno es que estaban abajo de la cámara. Y ya yo salí corriendo. Y me regañaste horrible. De que, chamaca, eso no se hace. ¿Qué es lo muro? Ahora que me vaya... Ya ven que me voy a vivir a Estados Unidos en la serie. Me voy a vivir... Ah, porque... Le voy a platicar esto, Ana. Sí, por favor. A ver, platicame. Resulta que hace como en noviembre, creo, le digo a Ana, ay, fíjate, hija, que yo creo, estoy pensando muy seriamente que yo me quiero ir a vivir a Los Ángeles. Y dice, y dice, Ana, ¿y a qué? ¿Y a qué? ¿Y a qué vas a ir? Le digo, ay, no sé, hija, pero se me antoja mucho ir a Los Ángeles. Según yo que iba a decir... Ella se iba a poner contentísima, ¿no? Ay, mamá, qué padre que... Digo, ¿a Los Ángeles? ¿Y qué vas a hacer en Los Ángeles? Nada. O sea, llegas y ¿qué haces? No, nada. Le digo, mira, puedo tener amigas. Me entro a casa de yoga, te voy a visitar a veces. No, a veces creo que voy a tener una casa así como la de Luisa o como tu casa. Digo, pero pues un departamentito. Ya no voy a estar todo el tiempo ahí. Y entonces ya a los tres meses o no sé, ya nos regresamos Carlos y yo. Y entonces... Carlos, no, tú nunca incluíste a Carlos. ¿No incluía a Carlos? Bueno, lo incluí ahorita. No, no lo incluíste. Lo incluí ahorita. Ok, me olvidó, pero le dije yo, ah, sí, ni modo que voy a hacer con él. Ni modo que lo deje aquí y me vaya yo tres meses. Pues es lo que yo te dije. Bueno, no. Y tú me dijiste, es como si yo me fuera a Canadá. Ok, llegué a Canadá y ¿qué hago? Digo, pues no sé, puedes hacer amigos. ¿Con qué visa vas a venir de acá? Mira, para no ser el corte largo, mejor así este... Bueno, para no ser el corte largo, yo ya había escrito la serie, obviamente, meses antes. Y entonces, pues obviamente, digo, no puedo decir mucho porque hay gente que no ha visto la serie o hay gente que no ha visto todos los capítulos aquí. Sí, pero muchas cosas que me dijiste después de haber escrito la serie pasaron y ya la habíamos escrito. Entonces era un poco media profética y me daba muchísima risa. Que soy bruja. Eres bruja también. Oye, ¿qué le hace para...? Te dio risa lo del collar que estoy en la sala y que me haces que me ponga el collar. Mucha gente te pregunta que quieren que vean tus pegamentos, ya lo dijimos, pero la serie sobre mi vida, sí. Hay muchas cosas que son basadas en mi vida real, otras que no. Por ejemplo, en la serie Mi mamá está soltera, es un ejemplo, y Mi mamá está casada. O Mi papá en la serie me preguntaban de que si mi papá cuando se había ido fue cuando éramos ya mucho más grandes. O sea, adaptamos muchas cosas para contar mejor la historia. Pero también la gente preguntaba de que si pegabas los adornos y están pegados. Con la loca no, porque si lo pego con goma caliente, ¿cómo se llama? De goma caliente y una pistolita le haces así. Qué mal lo pegas. Y ya no se te mueve nunca. Eso es lo padre. Y luego así empecé con ese rollo porque ya lo dijimos la vez pasada. Le fui a poner un departamento a Ali y entonces Ali pasa por un lado y ¡bum! Tira todo. Entonces yo dije, no, le voy a poner pegamentito. Y entonces cuando llegó la muchacha le dije, ¿cómo está pegado? Le digo, sí, tú nada más voltealo y lo sacudes y ya. Y entonces ya sé que eso es. Mucha gente pregunta que si va a haber segunda temporada y esperemos que sí. Estoy esperando que sí haya temporada. ¿Qué dice Jonathan? Que con silicón dicen. Ah, eso, silicón, silicón. A ver, voy a leer algunas cosas. Me voy a bajar para leer cosas que me ponen. Las estoy viendo de la serie, que al final muestro las fotos. Sí, al final muestro fotos de la vida. Mi mamá no sabía nada de que íbamos a mostrar fotos. No, pero aparte, en diciembre, haciendo yo mis arreglos navideños, que soy la más navideña del mundo, pero no pongo esos arreglos que puso Ana llenos de algodones. O sea, eso no. O sea, también eso no es cierto. ¿Cuál es algodones, mamá? Ahí están, está igualito. Que no es cierto. No es cierto. Mamá, ahí sale, ahí sale el, 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 ah, mira, está Javiera. Se está riendo. Javiera. Javiera. Ay, Javiera. Y cómo es el bombón precioso. Anda aquí viendo, anda aquí viendo, chismeando. Hola, Javiera. Oye, Javiera, que voy a ver segunda temporada. Todo el mundo pregunta. Entonces, pues, eso depende, pues, de los jefes. Que ojalá y sí, me encantaría. Porque la serie, pues, obviamente, cuando la, la, la vendimos o la proyectamos, siempre la tienes que vender pensando por lo menos en tres temporadas. Bueno, entonces, sí está proyectada para tres temporadas. Y ojalá. Que la haga de una hora. Que la haga de una hora. No, porque el formato es de media, mami. Si no, es, la comedia se cuenta mejor en media hora. Hola, soy Javiera. La Tylenor Princess. Javiera. ¿Cómo está la Javiera? Saludos a mi marido. Ay, dígale a Tylenor Princess, que está aquí, que es Javiera. Ajá. Ay, ya díganle que si hay segunda temporada. Que los accesorios, a ver, explícalo lo de los ocho accesorios, ¿no? Que eso todo lo pueden aprender en tus cursos. Sí, pero a ver, tampoco está bien contado. Porque ella cree, o creyeron los escritores, entre ellas, Ferueguiarte, Lanayí. Lo tenemos que hacer fácil para la pena. Ah, fácil, ok. Ellas dicen que le faltaban accesorios. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. No, que no se puede uno poner ni menos de cuatro, ni más de ocho. Cuando ya sabes mucho, y es así ya muy... Ya sabes, que tenemos mucho conocimiento, ya te puedes poner hasta diez, pero no son necesarios. Ok. Entonces, los accesorios son todos. ¿Cuánto está ahorita? A ver. Por ejemplo, yo traigo, cuando traigo un reloj así grandote, cuenta como uno. Ok. Esos aretes cuentan como uno. Dos. Mi vestido es todo negro liso, no trae nada, cuenta como uno. Ah, porque yo pensé que mi vestido contaba como cuatro. No, si es estampado. Ah, si es estampado, ya. Por eso, y mis chanclas cuentan por dos, porque tienen caracolitos y todo. Entonces, son dos, tres, cuatro y cinco. Y te grajeras lentes seis y una bolsa siete. Y uno seis, la bolsa siete, y ya. Entonces, ¿ya dónde puedes poner? Un collar. Oye, en el collar tú ya estás perfecta, digamos. Pero si te ponen las cosas. No, ya están fuera. Pero hay personas que no lo hacen bien porque ellas se ponen, por ejemplo, puras pulserititas, pulserititas. Y cuentan una por una y ni se les ven. Pero, por ejemplo, ahí yo no estoy segura, porque si son muchas chiquitas que parece como una. Ah, cuando pareja ese, pueden hacer trampa. O sea, pueden decir, el collar ese de Chanel, por decir algo, tiene perlas y no sé qué. Cuenta por uno porque viene todo completo. Vas a contar una perlita por otra, ¿no? Por ejemplo, tu vestido, tu vestido, pues, cuenta cuatro. Como cuatro, ¿no? Es tu vestido. Y mi zapato seis. Ajá. Tus lentes de sol siete y la bolsa ocho. Todavía me puedo poner algo en la cabeza. ¿Y qué eres? Un romero. ¿No? Sí. A ver, este, a ver si agarra premios. Ah, que si le voy a hacer zoomita a la serie para ver si gana premios. No sé dónde tenemos que hacerlo. Claro, hay que buscarlo, hay que empezar a ver esas cosas también. Pero gracias, este, que te aman. Mucha gente te está buscando. Yo creo que ya nos vamos a ir pronto porque ya platicamos un rato. ¿Quién ya comiste? Los vamos a subir, sí. Te digo que comí arroz con pollo. Híjole, qué rico. Yo me voy a comer una mía, lo que me voy a comer yo me voy a decir guácala. Oye, Ana, y fíjate que mi vecina, Claudita Manzur, me trajo, me trae cada, como hacemos el ejercicio, me trajo masa de nopal y no engorda. Qué rico. Entonces, Rosa me hizo las tortillitas de nopal y con guacamole, pollito con arroz y así, eso fue lo que comimos. Yo voy a comer como esta comida congelada. ¿Qué es? Es un pan, pero hecho de coliflor que tiene tomate. Te vas a pedorear a morir, Ana, ¿eh? Bueno, lo bueno es que no tienes a nadie ahí junto, ¿no? Pues no, yo no me pedoreo con la coliflor. Tú eres bien pedorra. El otro día me preguntaban por qué hice el programa este del escorpión dorado y nuestra familia es muy escatológica. Y mis primos, siempre lo más que se acuerdan de ti, mi mamá tenía una bata que estaba muy viejita y tenía hoyos. Y mi mamá, la verdad, perdón que diga esto, pero sé, o sea, los pedos de mi mamá son los más sonoros que he escuchado en mi vida. O sea, nunca he escuchado pedos más fuertes que los tuyos. Pero déjenme explicarles, permíteme. Mamá, es que... Pero además déjenme explicarles, a ver, déjenme explicarles. A ver, resulta que yo... Porque es estreñida, mi mamá caga mal. Ay, perdón, déjame hablar. Espérame tantito, espérame tantito. Miren, déjenme comentarles. Resulta que yo soy incapaz, incapaz de tirarme un pedo junto a una persona en la calle. O sea, ya ven que unos van caminando y tiran otro. Ni en un avión. No, no puedo. O sea, es más fuerte que yo. Entonces, yo me aguanto y me aguanto. Y yo aporte la cola. Y yo, no, no puedo hacer esto. Y al rato me empiezo a inflamar, inflamar, inflamar. Claro, en la noche, ¿qué cosa creen que pasa? Pues empieza una orquesta sinfónica. No, 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 pero yo los oía hasta a mi cuarto. Y entonces tenías la bata con los hoyos. Ay, pero ¿qué se cuento? Y entonces dijimos que eran más chiquitos. Les decías que los hoyos eran de los pedos chiquitos. Jonathan Lule, que es... Jonathan, lo amo a Jonathan porque es el mejor maquilliza del mundo mundial. Bueno, él es igual de pedorro que tú. ¿Eh? Él es igual de pedorro que tú. Pero dice que sí más que él. Y le digo que... Mi mamá más. Mi mamá te gana, hija. Sí. Hija de mi vida. Pero bueno... Matamucil, dicen. No, pero el matamucil lo me tapa porque no tomo la suficiente agua y te va tapando y empiezas con una cañería. Entonces, la verdad, yo sí lo reconozco. Pero hay unos que empiezan a hacer así y eructan, ¿no? No, tú no sabes eructar. Yo no sé eructar. ¿Y qué es el eructo? Pues un pedo al revés. El eructo es un pedo prematuro que al no poder salir por el culo, salió por donde pudo. ¡Gracias, Ana! Esa es la poesía que yo aprendía en la escuela, madre mía. Ay, no sabía. ¿Cómo? Yo nunca la había... Nunca te había escuchado decirla. Eras... El eructo. El eructo es un pedo prematuro. Con C. Eructo. Perdóname. El eructo. El eructo es un pedo prematuro que al no poder salir por el culo, salió por donde pudo. Entonces sí reconozco eso, pero imagínense, ¿dónde se mete uno tanto gas? No puedo por arriba. Me aguanto por abajo. Entonces tiene que llegar un momento en que tiene que explotar aquello. O sea... Que tú sí quedas mal. Y es cierto que cada vez que te hablo para darte una noticia en el show, es cierto que cada vez que te hablo para contarte algo, te da diarrea. No, sí. Es que imagínate, me hablan y me dicen, mamá. Mi mamá está corriendo. Me digo, mamá, mamá, ¿qué crees? Fíjate que pasó eso, una cosa buenísima. Y yo, ay, júramelo, júramelo. Y le digo, ay, Ana, qué bueno que me hablase porque tenía tres días estrella, no podía cagar. Y ahí salgo corriendo al baño y yo, júramelo. Pero tú dices, eso quiere decir que todo es emocional y que no tiene que ver con... Claro, claro, pues es emocional. Porque crees que no puedas ir bien al baño. Y para toda la gente que está aquí, a ver, díganos, cuéntenos quién caga bien y caga mal. Yo tengo cara de que cago bien o no. Tú tienes cara de que cagas bien, Ana. Yo cago muy bien, la verdad. Sí, ella cago muy bien. Cago como cinco veces al día. Ah, me parece que hay muchas preguntas. Este, bueno, eh... A ver, dicen que yo quiero que mi mamá sea así de divertida. Dicen. Pregúntale, ¿saben qué dice Ana? Y Ali también, no sé qué cosa. A veces pongo cosas que pues no les encanta. Y dice, le digo, ay, Ana, pero a mí no me dice nadie que está feo. Dice, pero tú no eres la hija. O sea, ellos no son mis hijos. Leonard dice que caga tres veces al día. Shane, yo cago bien. Jonathan dice que él caga bien. Yo cago bien a huevo. No, bueno, Jonathan quiere que cuente su... Este, mi maquilliza que está aquí presente. Viajamos mucho juntos. Y a veces, pues por presupuestos, nos quedamos en el mismo, para poder viajar y que nos alcance. Entonces, nos quedamos muchas veces en el mismo cuarto de hotel. O sea, compartimos cuarto y además es lo máximo estar y viajar con él. Pero, el cabrón, un día estábamos en Brasil haciendo un comercial y yo me bajé a la alberca y él se quedó en el cuarto. Entonces, yo creo que tenía ganas de ir al baño, de show su cake. Yo subo, porque me subí y iba a recoger algo y cuando entro al baño a hacer pipí, una caca. Mamá, nunca he visto algo tan grande. O sea, asqueroso. Como tipo vaca. No, 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 lo quería matar. Se lo olvidó jalarle. Y entonces, hasta la fecha, bueno, perdón que por hablar de esas atrocidades, gente, pero, pero, pero... Que a lo mejor están comiendo algo. Nunca había visto algo tan grande. Nunca había visto algo tan asqueroso en mi vida. Y mira que a mí me gustan. Oigan, y este... Entonces, ¿qué más caga bien y caga mal? De mis cursos de mujercitas. Esa dijo, dijo que no digan caca, que digan popó. Pero digo una cosa. Miren, yo tengo una amiga que me decía siempre... Decía yo, no, es que fíjate que agarré y me tiré un pedo. Y decía, ay, no digas eso. Se dice pum. Un día, ¿no? No, fíjate que las nalgas. No se dicen nalgas. Se dicen posaderas. Posaderas. Y otro día no. Posaderas. Y este... Y no sé qué. No se dice así. Ya me tenía hasta el gorro. Así. Hasta el gorro. Hasta que le dije... Hasta que le dije, ¿sabes una cosa? Ya tienes días corrigiéndome. Se llama pedo. Se llaman nalgas. No sé qué. Y peor lo tuyo. Que a tu marido lo tratas siempre súper mal. Y eres una grosera con él. Eso está peor que pedo y que caca y que todo. Y que pum. Además, tú eres bien pelionera, manita. No, no soy tan pelionera. Pero es que medio... Es que imagínense. Digan... Dice que el agente de Jarocho nunca se pierde. O sea, es que el agente de Jarocho te lo ha pegado Carlos. Es que Carlos, mi marido, es el más Jarocho de todos. Y de repente me dice... ¿Cuándo te costó? Y dice... Doscientos pesos. Doscientos pesos. Doscientos pesos. ¿Y qué quieres? ¿Vamos a desayunar? Y yo le digo... Sí, vamos a desayunar. Y entonces ya hablamos Jarocho todos. Porque tú no hablabas casi Jarocho. Mi papá no habla muy Jarocho. No, no, no. Y no, pero ya con Carlos sí. ¡Arriba de la cruz, chico! Bueno, pues nos vamos a despedir. Sí. Este, porque ya tengo hambre. Yo me voy a comer esta deliciosa... Ay, Ana, mira, mi amor, ahorita en honor de que me viste y que platicamos muy bonito y todo. Todos tomamos un tequila. Pídete, no, hombre, pídete ahorita una hamburguesa y pídete un helado, un batido de helado. O sea, ¿cómo se llaman los bichets? Me lo voy a cenar. Me lo voy a cenar. No, pues ya no comas eso. Y eso te lo... No, mejor me como esto porque ya tengo mucha hambre y ya me pido y me premio como viernes en la noche. Pero creo que así tienes razón, puede ser más, es más inteligente comerlo que cenarlo. Pero bueno, ya nos vamos. Mándale un abrazo y un saludo a todos. Dice Luisa Feria que nos quedemos. Luisa ya es... No, ese es Luis Fer. Luisa no está conectada, si no ya no se hubiera visto, ya no se hubiera escrito. Un frappé. Que si mi tono de labial. Sabes que me lo combiné, pero este labial es bueno, que es un labial de Clinique, de hecho que me presentó una maquillista, no Jonathan, sino la maquillista de mi última película, que es así y agarra el tono de tu boca. Ah, de un poco. Te lo juro, entonces... ¿Y por qué no me has traído de esos? Pues porque no te... No sé, no se me ocurrió que lo querías. Entonces a ti te agarrará diferente que a mí. Está bueno, ¿verdad? Aquí se ponen las chapitas. Porque miren, si yo les preguntara a ustedes, a ver, los que nos están siguiendo, ¿cuál es tu cosmético favorito, Ana? ¿El mío? Así como un labial donde me pueda también poner el rubor. El mío igualito. Pero hay quien no puede estar sin rimel, por ejemplo. O hay quien no puede estar sin delineador. No me vale. Lo mío es la chapita. Es que mira, te pones chapitas y te pones el labial y ya, se lo juro... Contigo es imposible. Cada vez que yo estoy en casa en Veracruz y voy a salir... Lo único que me dice mi mamá no es de que, cuídate, vete con cuidado, las llaves, es... Ponte chapitas. ¿Y labial? Es que se ve... Ponte chapitas. Pero se ve... Es que mira, cualquier persona... Yo es que no me puedo quitar, no tengo nada con qué quitarmelo ahorita. Pero vean... Y te diña cuando ibas a ir a la... Espérame, espérame, espérame. Pido tapo, pido tapo. Pido tapo. Mira, yo siento... No sé si ustedes han ido alguna vez al mercado a comprar pollo. Cuando compran el pollo, no sé si ustedes se voltean y le ven la cola al pollo. Está en la serie. Sale en la serie, pero no lo cuentas bien. Porque no dices, ve al mercado, en el mercado tienes que poner una... De repente algo que como que llega así y vea la boca. El culito del pollo es igualito a una boca sin labial. Idéntico. Entonces, siempre, siempre tenemos que usar labial. Y quiero decirte que en mi curso de caballeros que doy, ¿sabes lo que les encanta a los hombres? Qué manita. Ellos creen, se los juro, ellos creen que maquillarse es pintarse los labios. No saben que tenemos base, polvo, corrector claro, corrector oscuro, iluminador. No saben nada de eso. Eso es muy claro. Los hombres sí traen la boca roja que les creen que estás muy maquillada. Ajá, que estás maquilladísima. No, pero ellos creen que nada más traes eso. No saben todo lo demás que traes. Entonces, es muy importante para ellos. Y cuando ellos llegan al curso, por decir algo, les digo, ¿y qué le ves primero a una mujer? Todo el mundo cree que se nos ve de la rodilla, que siempre está casi fea. ¿Saben qué nos ven los hombres? Primero que nada, o sea, antes que nada, las manos. O sea, a ellos les gusta que traigamos las manos arregladas. Y se los digo porque a Ana no le gusta arreglarse las uñas. Enséñaselas. No, pero ¿con qué, mamá? No, pero de todas maneras, según sale diciendo. Yo creo que por eso no he conseguido... Yo creo que por eso no has conseguido galán, mi amor. Y también, el mismo color de manos es el mismo color de pies. Eso, eso, eso a veces lo hago y a veces no. Oye, mami. Ya, bueno, ya. Ya nos vamos, este, no lo cuentas bien, Ana, todo el mundo está riendo porque no lo cuento bien, Ana. No lo cuentas bien. Que el color del labial es, a ver, espérense. Oye, tráeme uno, ¿no? Black Honey, el número 06 de Clinique. Ah, Clinique, pues, allá les hice un comercialote. Pero está bueno, está muy bueno porque es medio, este, es como si fuera traslúcido, ya sabes, como si fuera un gloss con color. Pero se te ve bonito. Gracias, mamita. Pues también yo... Ay, mira, Laurita Valdés, son mis amigas que ya son íntimas mías. Uy, tiene mi teléfono. Lo que me impresiona, ¿sabes qué? Que la gente no se ha desconectado porque cuando hablas mucho se empiezan a ir. Y ha llegado más gente a esta plática. Pero les agradezco muchísimo que no nos vayan. Un saludo a todos, no te vayas, Bonnie Portugal. Los voy a leer a todos, no se preocupen ahorita que me esté comiendo mía. Es que, perdón que no les pueda contestar, pero voy a leer todo lo que nos han puesto y se lo voy a compartir a mi mamá. Bueno, después te digo cómo lo puedas ver, mamita. Ok, ¿ya nos vamos? Ya nos vamos. ¿Ya me despido? Despídate. Deja que me despida, deja que me despide. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí media hora. Y, bueno, los quiero mucho. Yo ahora ya voy a ser famosa. O sea, me invitaron a que fuera yo al programa de Pati Chapoy el lunes. Pero mamá, tú has sido famosa siempre. No, pero no así. A nivel... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. Pues tenés en el carnaval. Bueno, cuando presenté mi... Tenés en el programa de televisión. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, bueno, pero a nivel nacional nada más he salido una vez en un programa que tenía Rebeca de Alba y fui a presentar mi libro. Estaría hablando de la prehistoria. Deja de estarte riendo, chamaca esta. ¿De qué te ríes, burra? ¿De qué te ríes? que eres demasiado jota a ver qué más que soy demasiado soy demasiado jota porque o sea siempre me dicen lo mismo no acabo de entenderlo pero bueno y entonces y no sé qué estaba diciendo me interrumpes es el programa de Rebeca de Alba a Rebeca de Alba y entonces esa fue la única vez que he salido a nivel nacional ahora voy a salir aunque sea por aquí por FaceTime pero voy a salir pero ya estás internacionalmente con el personaje de la nena la gente puede verte seguirte díganme nenísima 13 oye fíjate la vez pasada que estabas diciendo eso Ana yo nunca me había puesto a pensar que yo sí era como la que escribía cada domingo en el suplemento y era como muy les gustaba mucho a las personas pero hasta la fecha se me dicen ¿por qué no escribes? y pues no ya no dejé de escribir pero ahora les cuento historias por aquí que es más o menos lo mismo escribías súper bien también tú mami porque deberías escribir más sí sí pero luego les cuento las historias y siento como que se aburren les cuento muchas historias este pero bueno y también soy soy este como ¿cómo se llaman ahora? que no le para la boca dice chapulo chapulo ahí está es que híjole ya me va a empezar a molestar pero como son tantos comentarios que no lo leo oigan es no chapulo es lo máximo saben quién es él saben perfectamente que es Isaac Hernández el bailarín número uno a nivel mundial y yo lo amo se acaba de cortar todos sus risos se los acaba de cortar se ve chiquito y es hermoso es hermoso y acaba de subir un video vean lo que dijiste que no hizo punta ¿o qué? al final pero si yo me metía ya lo sé eso sí es no por fregarlo que es tu fan dice ay que divino mira hija si yo fuera yo me enamoraría de tantos de tantos que tú conoces dirá si yo fuera joven y fuera ay me enamoraría de fulano o sea ¿a ti te gustaría Isaac? sí no pues a todo México que sí que te falló al final la piruette dice dice le falló le falló no es cierto lo que se ve se ve hermoso sin su pelito así ¿te gusta más así o cómo? no me gusta más como el bombón de Javiera el hermano de Javiera con los chinos ajá todos así con chinos se ven hermosos oye bueno ay Dios mío lo bueno es que no lo bueno es que ya eres una señora menopausa voy a cumplir 70 años ya vas a cumplir 70 en septiembre ¿qué vas a hacer de tu fiesta? no me voy a ir de viaje acuérdate me voy a ir de Italia al Cositano hemos dicho que nos íbamos a ir de viaje ¿no? sí por tu 70 digo porque luego se te olvida luego se te olvida ¿quién dice que Isaac ya se va? adiós Isaac qué hermoso y tu llamas al final no es que yo te vine a alguien tarde en Londres que ¿por qué nunca fuiste artista? dicen ¿quién? ¿yo? la gente te pregunta nunca me ofrecieron nada nunca pero pero lo que pasa es que yo no sé actuar no sé actuar no sé actuar yo sé improvisar eso es lo que sé hacer bueno parece que es hacer o sea si me dan no pero a ver además te voy a platicar de esto último ya Ana este cuando ya no sé si ustedes supieron que ella hizo una obra de teatro que se llama Otelo de Shakespeare espíritu esto eran unos rollos unos choros así bueno tengo que hablar bien es este unas cosas gigantescas de monólogos o como se llaman líneas o no sé qué que tenía textos que tenía que hacer miren no se sabe a ver 8x8 8x8 8x64 ah muy bien 9x3 9x3 9x9 mamá no hagas eso ahorita aquí o sea mamá es muy artista le dije yo siempre le dije en buena onda hija ¿cómo te pudiste aprender eso y no te pudiste aprender las tablas? las tablas no manches cállate a ver a ver te voy a dividir no dividir híjole neta ya bye ya bueno ya me voy los quiero mucho ya te vas a poner a dividir ¿sabes qué? 81 ¿qué están diciendo? están riendo oye bueno te mando un beso mamita gracias por conectarte de nada y volvemos a hacer otra vez y bueno que no se pierda la serie a los que no la han visto vean Ana la pueden ver ahorita ya por Ana nada más déjame decir otra déjame decir una cosita mira mi amor resulta que después de que terminé de ver tu serie que la hice ya dos veces y dos veces en los últimos capítulos sí te lo juro resulta que ya no tenía que ver dije ahí que veo y puedo decir el nombre de la serie que vi ¿cuál viste? vi este amor amor joven no el poder del amor una que sale que sale que son puros capitulitos ay mamá no sé espérame espérame nada más te digo eso son de media hora cada uno la serie así como la tuya ah suena me aburrí de media hora ese es el amor de madre no es que es claro o sea ya sé cuál una con Anne Hathaway que sale en Amazon ya 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 se llama amor algo amor poderoso no sé cómo se llama en inglés en español se llamaba love no sé qué sí bueno ¿tú respuestas te aburrido o qué? no aburridís bueno no es que me haya aburrido pero dijo no después de venir es que no salía tu hija ahí hombre pues no sé pero no es bonito a ver espero que no me ciegue la pasión el amor ni el amor o sea pero pero nada o sea claro es otra clase de series es más cómic y todo pero amor moderno dicen amor moderno sí ay mira la muchacha está aquí Ana Celia la muchacha hermosa Ana Celia que la ven ahí ella es de las mujeres más importantes de mi vida me dio mis primeras oportunidades y aparte yo me siento la mejor productora del mundo va a estrenar una serie que se llama R también y véanla oye te queremos mucho Ana Ana Celia nunca te he confesado pero siempre me he sentido un poco celosa de ti ay ahí vas pero bueno porque la ama la ama más que a mí la amo es lo máximo es este ella ha aprendido muchísimo y me dio los mejores consejos para poder realizar mi serie la verdad y la verdad me encanta ella porque la ha apapachado y fue como su tutora en algún momento y su consejera y cosas así la muchacha del malísimo mal hemos viajado también muchísimo juntas y este y tenemos muy muy buenas experiencias pero bueno ahí pasó también Alejandra de la Fuente la saluda Lana ahí estaba ahí pasó saludos 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 gracias Dulce María mira aquí tienes una tocaya a ver esa Dulce María te apuesto que no le gusta su nombre yo un día les voy a platicar de mi nombre porque ya lo hablamos la vez pasada mamita ah no es cierto que deje te deje hablar ya me voy porque ya te lo juro ya me estoy enojando ya me están diciendo que ya que ya me vaya yo que que dicen que también ya vieron su serie dos veces felicidades bueno mamita te quiero mucho yo también te quiero mucho y te admiro y te quiero y me siento muy orgullosa de ti y para mí eres lo máximo bueno mis dos hijas por eso estoy hablando contigo y la otra es más despegadona y todo pero tú eres lo máximo yo me siento feliz y privilegiada de ser tu mamá ay mamita que linda yo también mamita un día díganle que un día díganle que les enseñe su casa está bien bonita bueno a ella no le gusta enseñarla no le gusta enseñarla pero oye oye mamichi este no bueno para toda la gente que pregunta la pueden ver Ana ya ahorita en Amazon Prime Video todos los episodios en México y Latinoamérica y en Estados Unidos la gente que me está en Estados Unidos la puede ver por pantalla y Puerto Rico también en pantalla solo hay 5 episodios pero el próximo jueves hay los últimos 5 episodios o si no tienen nada de eso la pueden ver también por Comedy Central todos los lunes a las 10 de la noche así que oye me preguntan mucho que para Canadá que para Europa y que para España todavía no sabemos es que ahí hay un rollo con los derechos porque los tiene vayacom entonces todavía no sabemos dónde los va dónde los va a poner y este y me preguntan muchísimo de España y de Canadá de hecho me preguntan muchísimo ahí está mira ahí está la muchacha Ana está hecho con el corazón absoluto me consta gracias muchachita hermosa besotes así que urge la segunda temporada esperamos que si hagamos segunda temporada pronto para que ya empezar a escribir en esa cuarentena veracruzana gracias que el orgullo mira que es que orgullo ay yo siento muy bonito cuando le dicen tantas cosas tan bonitas a mi muchacha muchas gente pregunta en Netflix cuando a ver les voy a explicar vamos a tener una clase de streaming services si una serie es de Amazon nunca va a estar en Netflix chicos es como decir que vas a poner un programa si hablamos en México de Televisa en Televisión Azteca entonces la gente pregunta mucho ¿cuándo en Netflix? nunca porque es una serie que produjo Amazon y que la pasa y que produjo Comedy Central y Amazon también este compró los derechos entonces ya no pueden volverla a pasar en otro lado Netflix nunca va a estar pero amamos a Netflix también y amamos a Amazon y a Hulu y a todas el streaming service que está allá afuera que están haciendo un trabajo increíble y que gracias a eso la televisión ha cambiado últimamente así que y ustedes como público pues tienen muchas más oportunidades de ver contenido diferente y saludos desde Australia ay gracias saludos desde Dominicana no sé si en Dominicana qué onda y en Ecuador te están diciendo pero miren yo no sé por qué dicen lo de tanto de Netflix para que entiendan perdón en Amazon Prime ustedes suscriban iguales 100 pesos o sea al mes suscríbanse y además todos sus envíos son gratis y si tú compras en Amazon y escuchas música y en Amazon qué es lo que tienes que hacer la bajas la aplicación ahora imagínate que no te gustó pues tienes 30 días y lo das de baja pero también está la serie de mi hija la otra la de cuando salió de Alcaldeza de Goliat con el S Billy no sé qué no tiene muy buenas series Amazon películas muchas de las películas de Amazon han estado nominadas al Oscar en los últimos años el contenido es increíble y además todos los envíos son gratis así que trátenlo también sí hombre pueden prueben hay nuevas plataformas saliendo todos los días claro y Ana Amazon es es muy bueno pero sí creo que está mejor Netflix Netflix también está muy bien todas están muy bien claro claro oye Ana ¿Alice ahí? no que Al y Guagua no sé qué preguntaban bueno te mando un beso mamita bye nos quiero adiós hija bye bye mami ah bueno ya me quedé aquí solita pero les mando un beso gracias por conectarse este me están mandando muchos recuerdos para estar en vivo muchas gracias me quedaría más con ustedes pero tengo ya un chorro de hambre ya quiero comerme ya quiero comer este el playlist me preguntan mucho del playlist justamente estábamos trabajando hoy en eso para ver si la próxima semana puede salir originalmente iba a salir mañana sábado pero estamos agregando más canciones que no teníamos así que espérenlo muy pronto porque está buenísimo el playlist de la serie Federico un saludo gracias Sandra gracias a todos chao